Música 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 Buenas, buenas Bueno, aviso que va a llover Si, te parece Hola Vení, vení, vamos a parar Vos, largás la cervecita La guitarrita A ver, a ver Ali Contame Contame, contame No, estoy fascinada, en serio, no sabes Pila estoy saliendo, pila ¿Pila cuánto? 3 meses Digo 3 semanas ¿3 meses o 3 semanas? No, 3 semanas ¿3 semanas? Si, es mucho Es pila Pero claro, todo cambio, 3 semanas Pero eso, 3 semanas, va a carlos Acá es un tipo de la blanda, así Más que de acá, es como de la raíz Música 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 Mi amor, hace calor, acá hay que abrir las ventanas Música 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 Y minutos Música 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 ¿Qué pasó? Jorge, por favor, escucháme una cosa. ¿Cómo querés que me calme? ¿Cómo querés que me calme? ¿A quién trajimos esta casa? ¿Quién es? Por favor. ¿Qué pasa? Tranquilizáte. Por favor, no me tomes como una loca. Te estoy diciendo que lo vi. No estás loca. Tranquilizáte. ¿Sí? Tranquilá, tranquila. No quiero estar más acá. Ahora vamos a comer y vamos a estar todos juntos. Vos te tranquilizás. Estamos con los amigos. Estamos con mi hijo. Por favor, no me dejes sola. No, no, no te dejes sola. No puedo estar sola. Me estoy volviendo loca. ¿Qué es lo que está pasando? No te dejes volver loca. Si me prometiste, te vas a quedar tranquila. ¿Sí? ¿Estás calmada, calmada, calmada? ¿Estás calmada? Si, vamos para la cocina. ¿Ya que estamos todos juntos? ¿Vamos? ¿Eh? ¿Vamos? Tranquila, no hay nada ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mauro, vení! ¿Qué pasó? ¿Virginia? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? ¡Mauro, vení! ¿Qué es vos? ¡Mauro, vení! ¿Qué pasó? ¡Mauro, vení! ¡Mauro, vení! ¡Mauro, vení! ¡Mauro! ¿Qué pasa? ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!